Sangre charrúa Libertad o muerte, gritó mi antepasado Libertad o muerte, si no puedo ser yo Tíranos temblar, tíranos temblar Yo voy zapateando, cuidando las patas Porque la envidia nunca es sensata Tíranos temblar, tíranos temblar Yo voy zapateando, cuidando las patas Porque la envidia nunca es sensata ¡Para qué rico! ¡Pan de Saberitos! ¡Candirín Verdes! Sangre charrúa emana por mis venas Cuando alborotan mi gana de crecer Tíranos temblar, tíranos temblar Porque soy quien soy gracias a mi gente Si voy pa' atrás pa' tomar impulso Cuando no puedo voy pa' adelante Y me vibra el pecho de tanto amor Porque soy quien soy gracias a mi gente Si voy pa' atrás pa' tomar impulso Cuando no puedo voy pa' adelante Y me vibra el pecho de tanto amor 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 Tengo celeste el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!